En nuestro país estamos en una situación que todos ustedes conocen y por lo tanto creo que no hay que ser excesivamente extenso en esta materia. Yo lo que les puedo decir que en relación con la posición de la Unión General de Trabajadores, en nuestra organización que ha tenido un comité confederal hace muy pocos días, hemos tomado una resolución por la cual la Unión General de Trabajadores va a apostar por la vía del diálogo para luchar contra la crisis económica. Nosotros vamos a buscar una cooperación leal y constructiva con el Gobierno que democráticamente ha salido elegido en las elecciones del 20 de noviembre, defendiendo nuestras alternativas, consideramos que se debe priorizar y proteger el empleo y para ser sintético, nosotros estamos en disposición de negociar con la patronal una prórroga o una renovación del acuerdo de moderación salarial, planteando como prioridad absoluta la creación de empleo, pero consideramos que dentro de ese marco de negociación hay que incorporar también un compromiso de reinversión de los beneficios empresariales para la creación de empleo y para la mejora tecnológica de las empresas y se deben de adoptar medidas en el ámbito político e institucional y también un compromiso por parte de las organizaciones empresariales para controlar precios básicos que en este momento en algunos casos están fuera de control.